Martu Morales baila bachata y no deja nada a la imaginación. Y es que, como recordarán, Martu Morales es una influencer muy conocida en las redes sociales por ser la imagen y el físico de la doble de Angelita Aguilar. Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral uno de sus videos en el cual se ve concursando en un baile al ritmo de bachata y utilizando un mini vestido en color dorado y su pareja en color negro, lo cual honestamente no dejó nada a la imaginación, pues el corto vestido dejaba ver parte de su gran físico. Pues aparte de tener un buen ritmo a la hora de bailar, es una mujer encantadora. ¿A ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué opinan? Gracias por ver el video